Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria Para mí Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu pie, tu cintura, tu labura, hey Me vuelve loco tu pelo, tu boca, tu pie, tu cintura, tu labura, hey They call me DJ, 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 DJ Ladies, 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 hands up, 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 Gracias.